Hola amigos, bienvenidos a Psiquiatría Ica, tu canal de YouTube. El día de hoy voy a tratarles un tema bastante controversial y muy importante para la psiquiatría forense. Sexópatas y adictos al sexo. Bueno, quisiera explicarles que la hipersexualidad, o sea la sexualidad aumentada, ya sea en varones o en mujeres, tienen una definición como por ejemplo satiriasis en el varón y en la mujer se le denomina ninfomanía. ¿Qué puede llevar al ser humano a tener una conducta sin control de impulsos sexuales? ¿Qué nos puede llevar por ejemplo a tener una hipersexualidad o una exacerbación del deseo sexual? Que no es común. En realidad se menciona de que del 3 al 6% de la población sufre este problema. Nosotros podemos tener varias causas. Una de ellas por ejemplo es un trastorno de personalidad. Tenemos trastornos de personalidad que pueden explicar este problema, como por ejemplo el trastorno límite de personalidad. También los mismos narcisos tienen tendencia a la promiscuidad. Al igual que el trastorno de personalidad psicopática, que es número uno en parafilias o maneras de excitación sexual diferente a la génito genital. Tenemos que cuando hay una adicción al sexo e hipersexualidad, vemos que la persona no puede controlar sus impulsos sexuales. Aparte del deseo permanente de tener relaciones sexuales, no puede controlar los impulsos. Entonces si nosotros partimos de este ítem, nosotros vamos a identificar otra causa más. Por ejemplo, una lesión en el óvulo frontal puede ser un politraumatizado, alguien que haya tenido un accidente de tránsito terrible y que haya estado hasta incluso en coma. Después de salir de todo este problema, obviamente va a tener secuelas conductuales. Una de ellas puede ser esta, la adicción al sexo. También podemos ver, por ejemplo, personas que también tienen el perjudicado, el óvulo frontal, son adultos mayores que ya están en un proceso neurodegenerativo de Alzheimer. Incluso puede ser de manera farmacológica cuando los pacientes de Parkinson ingieren medicación para controlar el Parkinson. Y esta medicación muchas veces aumenta el neurotransmisor llamado dopamina. También lo podemos ver, por ejemplo, cuando hay problemas cerebrales en niños que tienen un retardo mental. Y les llamo niños porque en realidad pueden ser jóvenes de 20 a 25 años, pero con una conducta bastante pueril. Pero con respecto a la conducta sexual, pueden de repente recurrir a una masturbación permanente. Incluso eso afectar su salud y llevarlo a sufrir infecciones urinarias, laceraciones en el pene, la uretra, desgarros del prepucio, etc. La persona que tiene adicción al sexo tiene, digamos, sensación gratificante al buscar una relación sexual. Su deseo es permanente. Es como, digamos, está obsesionado con la idea siempre de tener sexo. Entonces, esto también lo vemos muy frecuentemente cuando hay consumo de drogas. Se dice que el consumo de cocaína aumenta la líbido. Que, entre comillas, mejora el rendimiento sexual. También lo podemos encontrar esto en el alcohol. Aunque el alcohol en realidad nos lleva por dos etapas. Al principio hay una liberación de las conductas primarias que pueda tener la persona porque el alcohol nos desinhibe. Entonces, todos los temores, todas las limitaciones que podemos tener como persona, los superamos bajo los efectos del alcohol. Y como que la relación sexual es más fácil. Pero, en realidad, el alcohol es un depresor del sistema nervioso que al final nos va a llevar a una impotencia. Pero al principio nos puede ayudar como un catalizador. Tenemos también de que los afectados con enfermedades psicóticas como la bipolaridad y la esquizofrenia pueden ser personas que incluso pueden perpetrar violaciones. No porque ellos sean personas malas o personas que, digamos, lo hacen adredes. Sino que, en realidad, su cerebro no tiene esa capacidad de controlar impulsos. Hay pensamientos psicóticos, alucinaciones, delirios de daño. A veces, delirios erotomaníacos también en ellos. Que los hace convertir, pues, en pacientes verdaderamente que requieren una medicación permanente. Veamos las características del trastorno límite de personalidad y la sexopatía. En el trastorno límite de personalidad tenemos, pues, de que la persona es intolerante a la frustración, que tiene sentimientos de vacío emocional, que tiene cambios bruscos de humor, que no controla la ira, pero que a nivel, digamos, de interrelaciones personales le gusta tener conductas de riesgo. Siempre le gusta vivir con adrenalina y le gusta, digamos, experimentar a veces. Entonces, en estas personas, nosotros vamos a ver que ellos pueden cambiar de pareja con mucha facilidad. Llevados, entre comillas, por un sentimiento de frustración, desvalorización, desilusión de sus relaciones. Los lleva a veces a la promiscuidad. Porque cuando el borderline tiene un sentimiento de vacío emocional, se siente solo en el mundo. Siente que nadie está a su alrededor. Y obviamente salen a buscar pareja porque ellos necesitan estar con alguien. Algo así funciona el trastorno de personalidad. Hay mucha codependencia emocional también. Tenemos, ¿cómo es el narciso? ¿Es posible que un narciso pueda ser adicto al sexo? Claro, hay narcisos sexópatas que se matan haciendo ejercicios para lucir un buen pez, unos buenos brazos, unas buenas piernas. Y poder, digamos, utilizar el sexo como una forma de manipulación hacia la gente que le rodea. Para lograr un buen trabajo. Para lograr oportunidades de vida. Para lograr dinero. Y como ellos en realidad sienten que no aman a nadie, obviamente no aman a sus parejas sexuales tampoco. Solamente se aman a sí mismos. Lo que van a buscar es la satisfacción y el placer en cada persona que ellos experimenten sexualmente. Entonces, la personalidad narcisista verdaderamente es muy vulnerable a la promiscuidad. Por esta característica. Los psicópatas que tienen muchas veces rasgos sádicos de personalidad. que humillan, ofenden o violentan verbalmente a sus parejas. Tienen parafilias. Las parafilias son una forma de excitación diferente. En el cual la persona no se excita por la relación común que es génito-genital. Vale decir uretra y vagina. No. Aquí por ejemplo la persona se puede excitar sexualmente o puede tener deseos sexuales cuando ve por ejemplo la pantimedia de una mujer. O cuando se prueban las pantimedias de una mujer. O de repente cuando la persona recurre al froterismo. Que viene a hacer frotarse cualquier parte de su cuerpo a veces con la otra persona. A veces indirectamente en el carro nosotros podemos observar que hay gente que se pega con una intención de hacer froterismo. Porque ahí es donde surgen los froteristas. En los buses que están llenos de gente, etc. También podríamos ver que es muy común el boyerismo. El boyerismo es una parafili en la cual la persona se deleita observando qué hace una persona desnuda. En este caso hay incluso hasta una persecución. Porque generalmente los varones boyeristas o popularmente los mirones se averiguan dónde viven sus víctimas. Y generalmente los boyeristas siempre escogen vivir en departamentos muy altos donde ellos espían con telescopios según se ven en las películas. Y están espiando a las mujeres. Tenemos pues de que el adicto al sexo. Por ejemplo el psicópata. Siempre utiliza una gran cantidad de pornografía. Y esta incluso es objeto de su predilección o de su satisfacción también personal. Incluso desde que son menores. Los psicópatas pues en su expresión máxima pueden ser también necrófilos. Que es otro rasgo de parafilia. En el cual la persona siente satisfacción y placer solamente de tener relaciones sexuales con personas que han fallecido. O sea con cadáveres. Es tener sexo con cadáveres. Eso es la necrofilia. Y obviamente la necrofilia es una característica también de los asesinos seriales. Otra causa de hipersexualidad. Podrían haber causas orgánicas. Como por ejemplo sufrir del síndrome de Klieber-Buxy. O si no también del síndrome de Klein-Levy. El cerebro produce dopamina neurotransmisor que nos da esa sensación de disfrute o de placer. Pero farmacológicamente también se puede producir más dopamina. Por ejemplo cuando se consume cocaína. O otros medicamentos que tengan que ver con el aumento de dopamina en el cerebro. Como los medicamentos que se utilizan también para el Parkinson. Bueno. Aquí quiero en esta diapositiva explicar lo que puede ser la diferencia de adicción al sexo e hipersexualidad. Podríamos decir nosotros que la adicción al sexo obviamente va a tener como materia prima un deseo sexual muy aumentado, muy intenso, muy exacerbado. Entonces esto es la hipersexualidad. La hipersexualidad tiene como definición un deseo increíble, muy exagerado de tener relaciones sexuales. Digamos que la persona afectada siente esta necesidad permanente de tener relaciones sexuales incluso para aliviarse de sus problemas personales. Como que siempre hay una justificación para buscar la relación sexual y para sentir placer. Digamos de que en la adicción al sexo, cuya prevalencia es del 3 a 6% de la población, tenemos de que la persona obviamente por tener este problema, esto va a interferir con un desempeño laboral normal. ¿Por qué? Porque esta persona incluso va a buscar aventuras dentro de su propio trabajo. Y esta persona afectada con la adicción al sexo, no puede tener una relación estable con alguien. Hay tendencia a la promiscuidad. Y nosotros podemos observar aquí los fenómenos de tolerancia y de dependencia. ¿Qué significa esto? Significa de que la persona va a saturarse, digamos con la misma pareja, en un tiempo que puede ser muy relativo. De repente un mes, dos meses, hasta un año. Son relaciones verdaderamente muy cortas en el cual la persona tiene que mejorar o tiene que tener relaciones sexuales más frecuentes y más seguidas para poder sentir ese disfrute y placer. Esto es el fenómeno de tolerancia. ¿Por qué yo voy a calificar o diagnosticar de adicción al sexo? Porque la persona me tiene que cumplir con estos parámetros que son característicos en toda persona que tiene adicción. La tolerancia y la dependencia. O sea que la persona no puede dejar esa costumbre de recurrir siempre al sexo para buscar un trabajo, para buscar un momento de relajación o para huir incluso de un problema. Siempre es una justificación. El adicto al sexo siempre justifica y racionaliza. Y tiene un mecanismo de negación porque no quiere reconocer que es su problema. Aparte de esto, nosotros vemos la conducta compulsiva. O sea, repite el mismo acto. O sea, tener relaciones sexuales y recurrir siempre a parejas diferentes o repetitivas para poder no caer en el síndrome de abstinencia. ¿Y qué es el síndrome de abstinencia? Es que la persona se siente incómoda, que puede tener depresión, insomnio o ansiedad si no recurre a la actividad que le produce placer o aumento de dopamina en su cerebro. Entonces nosotros vamos a ver también una conducta habitual. Otra característica también de toda conducta adictiva. El otro criterio para diagnosticar la adicción es que definitivamente la persona a nivel de su desempeño laboral va a tener problemas, va a tener llamadas de atención, va a tener incumplimientos, irresponsabilidades, etc. En la compulsión la persona tiene como característica que no puede detenerse ni abstenerse. Y como repito, lo hace de manera repetida. La búsqueda incesante de placer, que de repente se inicia en todo adicto al sexo como algo que era como un hobby o como era una conducta entre comillas que le daba satisfacción, que era como un jolgorio, una juerga, algo que lo divertía. La búsqueda después lo puede llevar al sufrimiento, incluso lo puede llevar a la cárcel. ¿Cómo? Cuando hay compulsión ya la persona no disfruta de lo que hace. ¿Por qué? Porque recurre al mismo acto para controlar la ansiedad. La ansiedad que forma parte de un síndrome de abstinencia. Tenemos también de que hay promiscuidad. La persona cambia constantemente de parejas. Cuando hablamos de promiscuidad, cuando la persona afectada tiene tres parejas sexuales simultáneas. Ya sea parejas, digamos, conocidas en una fiesta que le llamamos el choque y fuga. Una persona conoce a alguien en un lugar X y de repente surge la idea de tener una relación sexual y ahí quedó todo. Ha sido una pareja pasajera, pero igual es pareja. Tenemos también de que la característica es las relaciones sexuales inestables. Esto nos lleva al sufrimiento. La persona adicta al sexo sufre. ¿Por qué? Porque nunca puede tener, digamos, un matrimonio. Nunca puede tener un noviazgo largo. Y nunca puede... Y siempre es abandonado en una relación por la pareja que en algún determinado momento fue de repente la mejor persona en su vida que pudo encontrar. Por ese deseo de diversión o de sentir más dosis de satisfacción tratando de buscar lo novedoso en otra persona. Esto nos puede llevar a un acoso sexual. Por ejemplo, el boyerista, que es la persona que es el mirón, el que está con su telescopio mirando ahí en un edificio, ¿no? De repente espiando especialmente a alguien, a una chica que le guste y viceversa, ¿no? Entonces, llegamos incluso a un acoso sexual y que esto ha sido también tema de películas de Hollywood. Este acoso sexual incluso es una forma de violación a la intimidad de una persona. El acoso sexual puede ser preludio de una conducta agresora como la violación. Esto nos puede llevar también incluso al homicidio. También nos puede llevar al suicidio. O a sufrir enfermedades e infectocontagiosas como el VIH-SYDA. El perfil de un agresor sexual o de un violador se asienta precisamente en la hipersexualidad, ¿no? En el deseo de controlarlo todo o manipularlo todo por intermedio del sexo. En los antecedentes de pornografía o consumo de drogas que haya tenido una persona. Es importante hacer una buena historia clínica para llegar a este diagnóstico. Es también muy importante poder conversar con la familia y poder ver incluso el historial delictivo que pueda tener la persona que tenemos al frente. Para el tratamiento de la hipersexualidad y adicción al sexo definitivamente, el tratamiento debe de ser tener una buena terapia. La terapia cognitiva conductual puede ayudar mucho. El objetivo es disminuir primero esa tendencia, esa impulsividad a tener relaciones sexuales, a controlar también este impulso y también a evitar la compulsión sexual. Es importante también recurrir a psicofármacos porque cuando se trata de controlar el temperamento agresivo de una persona o cuando hay descontrol de impulsos, definitivamente tenemos que recurrir a medicación. Podríamos tener los inibidores de la recaptación de serotonina, podríamos utilizar la risperidona, moduladores del ánimo en caso de trastornos de la personalidad. Y también, obviamente, si hay antecedentes de adicción también a las drogas. Quien tiene una adicción puede tener dos o tres adicciones. Ojo, eso es algo muy importante en psiquiatría. Y también tenemos la castración química. En la castración química se utilizan medicamentos antiandrogénicos que también podrían disminuir este líbido que la persona lo tiene de una manera dañina. Dañina contra el mismo porque puede terminar con un VIH-Sida o puede incluso terminar, como repito, en conductas que vayan fuera de la ley. Como el acoso sexual y la violación. Bueno, amigos, este tema es un tema que es joya de la psiquiatría forense. Este tema es muy importante cuando nosotros vemos también criminales o asesinos seriales. Como, por ejemplo, la vida de Ted Bundy, quien se dice que consumía alta dosis de pornografía y que también era sádico con sus víctimas. Y que también practicaba la necrofilia. También recordemos, por ejemplo, la serie de Netflix en la cual se está pasando la vida de Jeffrey Dahmer. Que también incurrió en el canibalismo y la necrofilia. Un famoso psicópata de la década de los 80. Espero que este video le sea muy útil a ti, estudiante de psicología, a ti, estudiante de psiquiatría y al público general. Si quieres alguna consulta, tienes mi teléfono, el 964-396-327. Y la bandeja de comentarios para cualquier cosa te estaremos respondiendo en el tiempo menor posible. Hasta luego, amigos.